Bueno, muchachos, bienvenidos, los jamás, acá a Romaphonic, a Mural, en este caso, como decíamos recién, toca tenerlos después de haber grabado, después de haber pasado por la sesión, ¿cómo fue la experiencia de venir hoy domingo acá al estudio? La verdad que fue muy bueno, excitante, nervioso, no sé, pasaron todas las cosas juntas. Todo junto, un cóctel ahí. Sí, la verdad, pero muy bueno. Bueno, leía un poquito acerca de ustedes y de su historia, es una banda que ya tiene una trayectoria, unos cuantos años, han grabado bastante. Sí, también, tenemos, en realidad la banda nace allá por el 2003, un proyecto trío, bueno, después a medida que fue avanzando, fue mutando, hubo un parate allá por el 2008-2009, de un tiempo largo, de 4 o 5 años más o menos, si estoy diciendo bien, sí. Y bueno, después volvimos a juntar, en realidad quedo yo como original de aquella primera formación y bueno, empiezo a juntar músicos y vuelvo a sacar el proyecto al ruedo nuevamente, ¿no? Y bueno, de ahí allá por el 2014, por ahí, hasta el día de hoy venimos peleándola, ¿no? Exacto. Y esto de la cuarentena, ¿no? Porque también, ¿cómo los agarró? Mirá. Como banda, ¿qué pudieron hacer? ¿Pudieron aprovechar? ¿Pudieron sacarle un que sea? En todo lo negativo, un... Nosotros, ¿te acordás? Estábamos de gira nosotros cuando... Estábamos allá en el sur de Buenos Aires, estábamos allá en Coronel Suárez. Fue un fin de semana del 7 de marzo, estábamos allá. Y un festival que se hace allá en un pueblo de allá y fuimos invitados, bueno, fuimos a tocar allá y ya escuchábamos el tema este de... Había un primer caso. Claro, ¿viste? Entonces, bueno... En marzo, estábamos hablando cuando empezó a... Sí, sí, el primer caso hubo acá. Claro, acá. Y bueno, nada, pasó, llegamos de allá, bueno, quedábamos que la semana siguiente nos encontrábamos nuevamente para comenzar los ensayos y ya ahí no pudimos. O sea, ya ahí directamente empezó a surgir que venía una cuarentena, que esto que lo otro y... Se paró todo. Y ahí quedamos parados, ¿no? Y venían más allá de tocando, venían gestando material, están preparando también para... Sí, tal cual. Veníamos pensando, veníamos pensando material nuevo y de hecho, bueno, ya teníamos... Y bueno, pero con la cuarentena nos dio también eso de poder terminar los temas. Claro, bueno. No quedó otra que agarrar y escucharlos tranquilos. La realidad que nosotros veníamos de esa pequeña gira que habíamos hecho ya pensando... Eso fue en marzo, ya en abril nosotros teníamos nuestra primera fecha oficial ahí en el sur. Entonces, bueno, nada, es como que ya veníamos craneando de decir, bueno, o sea, pensar el show y todas esas cosas. Y bueno, ahí ya quedó todo parado, ¿viste? Y la banda constituida como está hoy, ¿hace cuánto tiempo vienen tocando en esta formación desde que se reestructuró? Y tuvimos unos cambios igual. Tuvimos unos cambios igual en este tiempo, más que nada por cuestión pandemia, ¿viste? O sea, bueno, ahí es un amigo, el Enzo, el Enzo y Mati, que Mati se sumó hace poco también, y Enzo también, pues bueno, nuestro guitarrista es como... Santi, perdón. No lo conocí. Santi y Enzo. Bueno, si querés presentarlo a los chicos que no están acá en la entrevista, que tocan y nombres y que tocan. Bueno, está Santi en la guitarra, el Negro Enzo, nosotros le decimos cariñosamente, en la guitarra también. Bueno, está Marquito en batería. Bueno, después tenemos a Claudio y Romi, que es gente que siempre nos acompaña, y bueno, estamos nosotros acá, ¿viste? Y falta Pedro, que está en los vientos, ¿viste? Que, bueno, justamente una semana antes de venir para acá, bueno, tuvo un caso de COVID y, bueno, obviamente se tuvo que aislar, ¿viste? Pero si no, los acompaña siempre también con vientos. Nos acompaña ahí tirando unos arreglos, ¿viste? Esas cosas que, bueno, suman a la música, ¿no? Por decir así. Y bueno, lamentablemente no pudo estar. Y bueno, Nahuel, que nuestro guitarrista también no pudo, ¿viste? Continuar con el proyecto. Sí, continuar con el proyecto por una cuestión, bueno, todo esto le generó mucho miedo, ¿viste? Todas esas cosas, entonces... Y es entendible. Así que, bueno, nada, sí, o sea, convocamos músicos, amigos, por decir así, y bueno, tenemos esta propuesta, no hay que perderla, y así arrancamos. Nosotros también cuando comenzó todo esto, estuvimos dos o tres meses más o menos, parados totalmente, hasta que después dijimos, bueno, nos empezamos a juntar con Gustavo, con Marquito, ahí en mi casa, que tenemos nuestra sala propia, por decir, tenemos un pequeño espacio donde nos ponemos ahí, bueno, empezamos, ¿viste? Tomando las medidas y las precauciones a juntarnos y, bueno, comenzar a trañar nuevas cosas, ¿no? Por decir así, como está diciendo Gustavo. Y sí, yo creo que, bueno, en general, me imagino que para todas las bandas esto fue algo muy movilizador, que ha reestructurado, desestructurado, ha pasado, yo creo, que en las bandas, porque obviamente es un rubro en el cual se ve y se ve extremadamente afectado, y que también calculo yo, digamos, si hoy están acá, habiendo atravesado esto, y lo que tiene a ver con el nombre, ¿no? Las siglas de esto de avanzar a morir siempre, me imagino que estarán acostumbrados a esto de, a pelearla, a que, tal vez, agarrarse de estas cosas, digo, hablando un poco también de lo que, claro, más allá de lo que está muy claro en el nombre y en las temáticas de las letras, me imagino que también está eso, ¿no? De como, pase lo que pase. Y estamos al pie del cañón, por decir así, ¿viste? Juntos a morir avanzando siempre, ¿viste? Acá estamos, lo decís vos, o sea, vienen propuestas lindas, de lo cual uno encara, ¿me entendés? Y vos decís, tenemos que pelearla, ¿viste? Y bueno, hacemos dentro de nuestras posibilidades lo que nos gusta, ¿me entendés? Entonces, nada, nos sentimos bien haciendo esto, entonces, nada, le damos para adelante. Bueno, eso es lindo, ¿no? Porque es, en definitiva, lo que creo yo, como músicos, tenemos de qué agarrarnos, que es eso, ¿no? Me imagino yo, lo único que hay a veces es, nada, pasarla bien, disfrutarla y decir, bueno, esto es lo que uno, lo que tenemos para, para decir, bueno, hagámoslo, sigamos, no importa lo que pase. Claro, totalmente, o sea, por ejemplo, con esto de la pandemia, como te decía recién, o sea, obviamente, somos conscientes que está sucediendo algo, y bueno, tomando las precauciones, que esto y lo otro, tomamos la decisión de juntarnos, porque bueno, que ellos, el compone, ¿viste? Tenía un montón de cosas por expresar, ¿viste? Sí, que no queden adentro, ¿no? Claro, ¿viste? Esa necesidad de vernos. Es lo que moviliza, ¿viste? Y lo que grabaron hoy, ¿cuántas canciones eran? Tres canciones, ¿verdad? Tres canciones. De estas tres canciones, quieren contarme, son material nuevo, canciones que tenían de antes, quisieron como renovarlas para que se vean vivos, ¿cómo es? Y no, son dos temas que ya están grabados, y metimos hoy un tema nuevo, de eso que salió en cuarentena. Ah, ok, ¿cómo es el nombre de esa canción? Lady Blue, fue el último. El último tema, que bueno, ese tema, por ejemplo, salió así en cuarentena, y después, bueno, un recuerdo, por ejemplo, es un tema, arranca con ese tema nuestro segundo disco, que es Forjando al Corazón, y el primero que es a su voluntad, es el tema que arranca nuestro tercer disco, Heridas, por decir así, entonces, bueno, agarramos, quisimos aprovechar, aprovechar a agarrar un tema de cada material nuestro, para decir, bueno, esto, por ejemplo, no hicimos video, no hay ninguna toma en vivo, algo por el estilo, y que es mejor darle por ahí su homenaje, por decir así, en este hermoso estudio, ¿no? Bueno, la han pasado bien. La verdad, la verdad que para nosotros, ya en el momento que se abrió esa puerta, dijimos, ¡guau! Bueno, la verdad que un gusto conocerlos, que hayan podido registrar, y hayan podido, nada, disfrutar, pese a todo, y que mostrar lo que hacen, que es lo más importante, así que, avanzando ahí, siempre. Muchísimas gracias. Los amores avanzando. Gracias. Muchas gracias.